Soy Florence Nightingale. Durante mi trabajo como enfermera en la guerra de Crimea y gracias a mis conocimientos matemáticos, creé el diagrama de la rosa, un gráfico circular con el que pude mostrar que los hospitales en aquel momento estaban siendo más mortales que la propia guerra. Esto permitió mejorar sus condiciones sanitarias y también mejoró la estructura sanitaria del ejército, estableciendo nuevos departamentos de medicina, ciencia sanitaria y estadística para cuidar de la salud de todos.